¿Qué tal amigos? Esa bonita misa donde se encuentra la reina, la princesa y toda la gente que se encuentra aquí escuchando la misa de gracias de un año más, 2024. Fiesta patronal del centro 2024. Vamos a ver esta misa en la iglesia de la comunidad del centro. ¡Bendito el que viene en el nombre, en el nombre del Señor! ¡Hosana, hosana, hosana en el cielo! ¡Hosana, hosana en las almurras! ¡Hosana, hosana en las almurras! ¡Hosana, hosana en las almurras! ¡Hijo tuyo el Señor, que nos mandó a celebrar estos ministerios! ¡Hosana, hosana en las almurras! 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 ¡Hosana en las almurras! ¡Hosana, hosana 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 en las almurras! y conforme a tu palabra conceder la paz y la unidad cumplirse frente por los siglos de los siglos la paz del Señor es que siente con todos ustedes con los hijos de Dios y el camino es un signo de comunión la paz es que siente y el camino es un signo de comunión Ordero de Dios que quita el pecado del mundo en piedad de nosotros en piedad de nosotros Ordero de Dios Ordero de Dios que quita el pecado y el camino es un signo de comunión y el camino es un signo de comunión y el camino es un signo de comunión Por eso te pido Por eso te pido Dios por los baños y el camino es un signo de comunión 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 el camino es un signo de comunión y el camino es un signo de comunión y el camino es un signo de comunión y el camino es un signo de comunión que Dios, nuestro Padre que nos ha compregado para celebrar la fiesta de San José patrón de nuestra comunidad los bendiga, los proteja y los confirme en su paz que Cristo el Señor que ha manifestado en San José la fuerza renovadora del ministerio pascual los saca auténticos testigos de su evangelio que la fuerza del Espíritu Santo en San José nos ofrecida un ejemplo de calidad evangélica les conceda la gracia de aceptar en la iglesia la verdadera comunión de fe y amor y la bendición de Dios a los que vivimos y los santos de nosotros permanezca para siempre con la alegría que hemos encontrado con Cristo, con el hermán bueno, pues que tengan una muy bonita tarde y así vienen contando este momento María, mírame María, mírame si tú me miras él también me mirará madre mía, mírame de la mano llévame muy cerca de él y ahí me quiero quedar amigos, buenas tardes pues acaba de terminar la misa la celebración de misa al señor San José y pues la fiesta sigue con la danza sigue con la pólvora y la banda que va a llegar en un rato más vamos a escuchar la danza de San José del Centro ya hay mucha gente es hora de la tarde mucha gente que vino a pasar una tarde agradable entonces vamos a a disfrutar esta bonita fiesta miren los adornos que están arriba tienen la imagen del señor San José esos adornos que están ahí con los globos entonces vamos a esperar que la danza empiece para que vean que bonita es la fiesta acá en San José del Centro Fresniño Zacatecas un saludo a los de la danza por ahí gracias ahí por la invitación aconsemos un real desde el centro Fresniño Zacatecas toda la gente que nos va a mirar a través de de este video ¿dónde van las fotos? ¿dónde? ¿dónde van las fotos? ¿eh? ¿de qué? ¿de qué? ya te veo muchas te sigue gracias es una moto ¿verdad? primero gracias ¿cómo se llama? ¿qué? ¿paulila villalobos? ¿de aquí? ¿el viene del estado? ¿viene del estado de México? no, de México pero es de aquí ellos de aquí ándale no, pues mucho gusto con conocerlo ándale ¿qué pasa acá ya? ¿qué quieres entrevistar? ándale, gracias vamos vamos a a pillar al avance un buen momento no, pues no, pues edo también ¿V disciplinadores ya? ¿pareluya ¿cuál es padre? ¿cuál es padre? o ¿pareluya a ¿cuál es padre? eh+, ¿pareluya en la ¿verdad? ¿cuál esternol? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Para José y Ana Rodríguez. Gracias. Gracias. Las gorditas. Gracias. 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 A la gente de Dallas. Los embarazados. Los embarazados. De todo. Vamos a encontrar. Papitas. Rusas. También por allá. ¿Qué más? Tenemos las. Esas. De la princesa. ¿Cómo se llaman? Las diademas. Tenemos espaditas. Todos los juguetes de los niños. Ellos. Elotes. También van a encontrar elotes por acá. Miren. Vamos a ver la danza. Ahorita que ya se llenó de gente. Y pues sigue llegando más gente. Cada vez más, eh. Sigue llegando más gente. Miren. Ahá viene la gente cruzando el puente. Miren. A ver. Vamos a ver la danza. Queremos mandarle un saludo a los de la pólvora. Divino niño maestro. que vienen de Ojo Caliente, Zacatecas. Siempre esta pólvora se ve muy impresionante, miren. Está bien amarrada porque un rato más se va a encender por ahí. No va a quedar nada de esta pólvora. Vamos a pasar para que vean la tarde llena de gente en la danza. Están los danzantes, la gente que viene de Texas, turistas. Ya se prendieron las luces por ahí. Aquí tenemos a la danza, amigos. La danza de pluma con otro vestuario y con otra palma. Esta danza de pluma dice que San Felipe, Río Grande. Es la hora de que hay mucha gente por aquí, mucha gente disfrutando la danza. Déjenme decirles que viene gente hasta de la quemada, gente de Áfregos, la gente allá del refugio de Áfregos también. Se viene toda la gente a pasar una tarde agradable. Gente que andaba ahí en el rebote, la gente de la casita. Gente de la casita, la gente del porvenir. Es una danza, tiene una vestimenta muy tradicional. Muy tradicional, con huaraches, con una monarca que traen en la cabeza, una mantilla. Miren nada más que bonito. Para alegrar la tarde de la fiesta en honor al señor San José. Un saludo a todos los paisanos de aquí del centro, San José del centro. Aquí tenemos la lista, vamos a terminar de leerla por ahí. De las gentes que cooperaron, Cruz Ramírez, Nolo Ramírez, César, Eleazar, Alejandro, Mario y Jesús Ramírez. Todos ellos son Ramírez. También para Pascual, Hernández, Alfonso, Gilberto, Alfredo y Pime Hernández. Gente que a lo mejor se encuentra radicando en el extranjero, allá en Texas. Para Florencio, Felipe, Moisés, Villalobos, Cristina, Félix, Noel Villalobos y Edgar Villalobos. También para otras personas, Rodolfo, Márquez, Baltazar Luna, Alfredo Luna. José Manuel Garay. Rodolfo Márquez, Baltazar Luna, Alfredo Luna, José Manuel Garay, Alfonso Ruiz y José Oliván. Jesús Hernández, Villalobos y Luis Medina. Toda la gente que cooperó para la diesta del señor San José, Dios los bendiga y les dé mucho más. A la banda, a la floridense, que también ya se está instalando por ahí. Voy a tocar ahorita, ahorita en la tarde, para que bailen por ahí. A la floridense, que también ya se está instalando por ahí. ¡Gracias! 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 Hola amigos, buenas noches Pues ya nos encontramos La mera hora de la fiesta, amigos En esta comunidad de San José del Centro Fresnillo, Zacatecas Por ahí todavía la danza Se encuentra Ahí Danzando Otro ratito Por aquí se encuentra lleno de gente, miren Ahí la iglesia con su reloj Alumbrante Estamos arriba del kiosco Para que vean, miren Vamos a ver un vistazo a la pólvora Antes de que la prendan ¿Qué? Ya se encuentra Encuentra por la pólvora Y la gente, miren Hace rato estaba Llegando la gente y ya se lleno Ya se ve por allá por el puente Escucha la banda Banda tocando El tamborazo Ya está el sonido listo De la pólvora también Es el ambiente que Que se vive Este día Del señor San José En el centro Fresnillo, Zacatecas Miren, ahí se escucha Tamborazo Y acá se escucha una banda Y más allá se escucha Otro tamborazo, miren Ahora se encuentra la gente todavía Esperando que la danza se va a aventar otro son Vamos a esperar un poquito Miren amigos, vamos a esperar Un poquito que empiece la danza La danza Se van a aventar otro son La danza Del centro Danza de San José Del centro Miren Un saludo para todos los paisanos Que no pudieron venir Pero pienso que van a disfrutar esta película Completamente en vivo Pues desde la mera fiesta Ahorita son las Ocho de la noche Ocho de la noche Pues la fiesta Está apenas en su mero punto Ahorita va a tocar aquí Está el sonido Donde va a tocar la banda Floridense Aquí se encuentra En esta parte Miren, vamos a darle un vistazo Miren, aquí va a estar tocando la banda Aquí están las tarolas Está la tambora De banda Los micrófonos Para los instrumentos Y desde acá se ve También están los tacos De este lado, miren Este lado están los tacos Están las hamburguesas Están las pizzas Los dorinachos Y más antojitos Vamos a dar una vuelta Para que vean ¿Cómo está el ambiente? ¿A quién? A Juan Que está en Colorado Ándele ¿Qué es mi hermano? Es su hermano Está radicando en Colorado ¿Cómo se llama usted? Jesús ¿Jesús? Ándele ¿Cómo está la fiesta ahora? Bien bonita Bien chido ¿Qué bueno me da? Si su amiga no quiere mandar saludos No quiere No, quiere que se derrime No quiere Saludos hasta Colorado Sí Gracias ¿Qué dice amigo? ¿Cómo anda? Bien, bien Andamos con el amigo Un saludo para mi tía Victoria Que escuchan El Paso Texas Para Ricardo Para todos ellos Oscar Todos ellos Maiko Para su tía Mariposa Para mi tía Mariposa A todos ellos Saludos Que se la pasen bien allá A la gente de Madero Pásanos para la gente de Francisco y Madero Que aquí andamos en la fiesta del centro Algo muy bonito Pura banda Pura banda Gracias Vamos a Bien amigos Vamos a A mostrarles Ya vean que bonito está el ambiente Ahorita ya Pues pasa de las 8 de la noche Acá se encuentra una banda tocando Acá se encuentra una de las reinas también Miren Que ahorita le tocaron una canción con tambora Por ahí Ahí está la reina Vamos a ver si le avientan otra Por ahí Mucha gente Que se dio cita Vamos a A dar una vuelta Ahí se encuentran las gorditas Por allá Se encuentran las gorditas de San Alto Ahí se encuentran los tacos de birria Muchos taqueros Los dorinachos Vamos a A dar una Una vuelta Vamos a Dar un recorrido por los puestos Que hay aquí Toda la gente Que va llegando Aquí a la fiesta De la comunidad del centro Que se vengan a echar unos tacos Por ahí Ahí se encuentra el kiosco ya Listo Para tocar ahorita un rato más Como a las 10 de la noche Más o menos Va a empezar la banda La banda floridense ¿Cómo anda? Muy bien, bien Aquí andamos Estamos grabando Acá Apenas llegó Que bueno Que bueno Un saludo Por ahí Para alguien Un saludo Para todos mis hermanos Que radican Allá en la Unión Americana Para los amigos Todos que se encuentran Allá en Atlanta En Colorado Hasta allá A la Unión Americana Que le andan echando ganas A la vida también Te necesitan Te necesitan Echarle ganas No hay más Echarle ganas Aquí y allá Donde quiera es lo mismo Trabajar Pero pues hoy estamos de fiesta Hoy estamos de fiesta Aquí en el centro Que divertirnos un rato Un ratito hay que disfrutar Aquí con la familia Ándale Tienen sus papás Y todo Sí Saludos ¿Cómo están? ¿Cómo están? Oh qué bueno Aquí andamos Mire Sí Ah mucho gusto Eh No pues gracias Este pársela bien Ya en estos días Si yo me ayudo Le puedo hablar Para la Dioca aquí del rancho Ándale No con gusto No se olvide Que estamos pendientes Una grabación aquí en el barranco Ah sí Con gusto Nos dejamos venir Ya está Yo como papás Ándale Pársela bien Ándale Igual Diviértanse El de la Tejana Anda Anda al cien ¿Cómo usted Ramón? ¿Mande? ¿Usted Ramón? No Mi pueblo es ajateca ¿Cómo se llama usted? Mi pueblo es ajateca Sí ¿De dónde vienen ustedes? Nosotros miramos a Ramón Pero este De otro No sabemos si anda Ah Pero de aquí también De aquí ¿Son de aquí ustedes? Sí Ah Somos de aquí Este Quería mandar un mensaje Si se llega a escuchar A ver Vamos a ver Allá en Dallas Tejas Este La gente que anda aquí Del centro Si conocen a una Esmeralda Ortiz Gómez Ándale Este Es mi hija Nació el 5 de marzo Del 96 Ándale No la miro Desde el 2011 No sabemos Dónde está Pues pensamos Lo peor Ya nos resignamos Pero primero Dios que Y a ustedes ¿Verdad? Sí Lo que dice Confío Tengo fe En que alguien De mi rancho La encuentre Porque Toda la gente Que encuentro El día de hoy Este Oigo que es de allá Que anda De Dallas Aquí Verdad Y ella Pues allá Allá está Esperamos en Dios Que esté con vida Y que ustedes sean Los afortunados Un día Que la encuentremos Primeramente Dios Ajá Y que ustedes sean En el medio Para que yo la encuentre Ándale Ojalá y que sí ¿Verdad? Así sea Él es su hijo Él es mi hijo Ah Está joven ¿Verdad? Sí ¿Cómo quieren mandar Los saludos también? 20 años Este Un saludo Para la familia Portillo Murillo Ándale Este Que nunca han mencionado La familia En los videos Ah Muy bien Este Un saludo Para mi abuela Adela Adelaida Este Murillo Cabral Y para mi abuelo Pascual Portillo Barrasa Ándale Que está Estar en el cielo Ah ya se ve En el cielo Pero fueron Fueron los fundadores De la familia Ah muy bien Saludos para ellos Mucho orgullo Gracias joven Pálesela bien Ándale Gracias Gracias por sus saludos A la gente Que anda por aquí Vamos a seguir acá Donde está la La banda Está la banda Pues ya Un ratito más amigos Un ratito más Por ahí Se va Se va a prender La pólvora Miren Mientras vamos A mostrarles aquí Los puestos Que la gente Que Pues que anda En ambiente ya Anda Gente de toda Las rancheradas De alrededores ¿Qué dice? ¿Cómo anda? ¿Cómo está? Viene llegando Viene llegando De Estados Unidos ¿De qué parte? En Dallas De Dallas La gente de Dallas La gente de Dallas Nos mandamos un saludo Para la güera Para Mari Marisol Mis hijas Para todos los reboteros De Zacatecas Que se vengan Cuando ya tengan Sus documentos Será tan bonito Venir a este rancho Que vean tus raíces A toda la gente De Ayuyo A su esposa A Don Lupe Todos los reboteros Los del narrador De Ciudad También aquí estamos Y que bien Tienen una vuelta Cuando puedan Todos gracias Por venir Y aquí vean El ambiente Que tenemos aquí Es muy bonita La fiesta ¿Verdad? Por acá Demasiado Vela Nomás Que emoción Aquí ver esto Volver a tus raíces Donde naciste Nunca te olvides A sus vivencias Ver aquí La tierra Ver todo Exactamente Ver lo más hermoso Y gracias a la gente Que sigue las redes sociales De ustedes Nosotros lo seguimos Ojalá sigan Apoyándonos Con todo esto De verdad Es un honor Y gracias a la gente También que nos mira Que nos siguen apoyando Y gracias al apoyo Pues seguimos aquí Nosotros echándole ganas Si le digo Allá en Estados Unidos Como digo En Dallas A todos mis amigos Mis hijas Mario Marisol Mi mujer La güera Para esta Kiara Para Nino Todos amigos Que tengo allá Yo desde un año Que vengo aquí Me siento súper contento De estar aquí Es la segunda vez En 12 años En 12 años Como volver a nacer Verdad Es una emoción Ver tu familia Amigos Se siente bonito No Cuando llegas En el corazón En el corazón Otra vida Distinta Otra vida Desconectate Lo que es tuyo Lo sientes aquí Saludos pues Hasta Texas Saludos Texas Saludos Texas También una demanda Que se llama Yolanda Las sobrinas Las sobrinas A todo mundo Gracias Aquí andamos Gracias Ahí están los saludos Amigos De los paisanos Que se dejaron venir Hasta la fiesta Del centro Tres niños Zacatecas Para que vean Que bonito Vamos a escucharla Vamos a dar una vuelta Por aquí Para escuchar la banda Escuchar la banda Ahí tenemos Al tamborazo Nuevamente Vamos a escuchar la música Vamos a escuchar la música Vamos a escuchar la música Hola nada más amigos Esa es la tambora La tambora que retumba En las fiestas de Zacatecas Música de tambora Vamos a seguir acá Antes de que empiece la pólvora ¿Qué dice amigo? ¿Cómo anda? ¿Qué dice? Ya, ya ¿Se acabó la danza? ¿O todo sigue? Ya, te metí bien todo el día Ándale Se dejó venir a la fiesta Se dejó venir a la fiesta Venir a echar una vuelta para acá Si gusta mandar saludos Ahí mire La gente de la quemada Estamos de la quemada Saludos para todas las personas Que nos escuchan Y nos están viendo Y que le echan ganas Porque mire Su fiesta va muy bonita Una pólvora muy grande Grandísima la pólvora Le digo a la gente Que yo no me he visto Una pólvora tan grande No, yo tampoco No, yo no me he visto Hasta esta vez Esta grande Sí, acá venimos aquí a ver Y ya Cuando llegamos Acá dijo Está muy grande Está muy grande Está bonita Está muy bonita Su fiesta Ándale ¿Te vas a esperar Hasta la pólvora? Sí, me vas a esperar Hasta la pólvora Y ya irnos para nuestra casa Ándale No, qué bueno Ahorita diviértanse Ay, gracias Ahorita nos miramos De nuevo Ándale Y que le eche la gente Ganas para que Voy de vuelta Aquí al centro Dice un señor Que nos encontramos Que se siente muy bonito Regresar al rancho Todos los paisanos Que nos miren Sí Que Dios nos dé licencia De regresar un día Para acá Para acá Para que vean Que ahorita son las fiestas De los ranchos De los ranchos Sí, ahorita La gente esta Quiere que les echó Ahí la mano Qué chulada tiene Qué bonito Ándale Gracias Ahorita regresamos Miren amigos Pues vamos a A seguir aquí En esta fiesta Miren nada más Cuanta gente Esta gente va llegando Miren nada más Toda la gente Que va llegando Por acá Todo este puente Este puente Que conduce Hacia La plaza Donde está el kiosco Y hacia donde está La iglesia El señor San José Pues toda esta gente Que va llegando Aquí miren A la fiesta Patronal De aquí De San José El centro Y vénganse A los camarones Embarazados Está bonito Aquí miren Pasando el puente Dice la canción Los barandales Del puente Eso sí Vamos a ver De aquí Un saludo Para la familia Saucero Como te llamas Leonardo La familia Saucero De donde De Estados Unidos Muy bien Están allá En Estados Unidos ¿De dónde eres de aquí? De Fresnillo De Fresnillo La familia Saucero Que radica En Estados Unidos De parte de Leonardo De Leonardo De Fresnillo ¿Ya te vas a ir O aquí te vas a andar Un rato? No Me voy a ir Hasta mañana ¿Ya compraste Algodones O algo así? Sí ¿Te subiste a los juegos? Sí Oh qué bueno Diviértete pues Órale pues Vámonos Saludos Le puedes mandar Un saludo A don Manuel Muy bien ¿Para quién? Para don Manuel Saludos Para tomar una foto ¿Quieres una foto? Sí Muy bien Va a tomar una foto Vamos a Vénganse todos aquí Listo Muchas gracias Nos toman una Con esta por favor Póngale ahí La luz La lucecita Para ponerla ahí De De historia ¿Verdad? Chis No toca Aquí estoy otra vez Hola Hola ¿Cómo están? No toca